tercer día en paros hoy no llueve ni se prevé que llueva pero sí que alguna nube no va a venir bien porque el plan es hacer algunos senderos cerca de las playas también pasear por las playas y ya moverme en autobús acabo de darme cuenta que algunos autobuses pasan incluso cada dos horas o sea que tengo que tener en cuenta el horario si no me quiero quedar un tirado en 20 millones de horas en un sitio bueno sólo voy a coger tres autobuses en principio y me he traído el libro está todo bajo control relax respiramos disfrutamos del presente que es fuerte ya el desleto es conductor de autobuses la primera parada es en lefkes es el pueblo que ayer visteis desde el restaurante ya está planeado que el día de bus iba a empezar aquí porque aquí empieza una ruta que se llama ruta bizantina hay un día lefkes es lo que es que no sólo tiene que darme c а ¿Veis todo ese camino de ahí? Ahí empieza el camino bizantino. ¿Veis todo ese camino? Esa mariposilla va a llevar dos minutos delante mía en el camino, como marcándomelo. Vamos, que el camino más marcado no puede estar. Más graciosa. Hemos llegado, Prodromos. ¡Qué monada! Hay puertas de entrada y salida del pueblo. El camino bizantino no atraviesa el pueblo, pero yo quería verlo, sino que lo bordea. Así que andan un poquito por la carretera y aquí se retoma de nuevo la senda. Bueno, deciros que este último tramo que va a amar Pisa, básicamente, es la carretera. Trapa de ahorra. Trapa de ahorra. Trapa de ahorra. Trapa de ahorra. Baja de ahorra. Abandones cercanosano. Trapa de ahorra. Un poquito más en el momento. Cintasnějalt exhaust sales con gente. un súper bonito de estos pueblos te podrías parar en casi cada esquina hacer fotos y la iglesia si os dais cuenta hay un poco más de diversidad no son todas con el tejado azul y la casa esa rosa que habéis visto está marcada en el mapa como la casa rosa debe de ser de la óvnica que por el pueblo no sólo sino por la zona estoy convencido de que eso dice atención atención ha llegado a su localidad el camión del tapicero pues según la información turística faltan unos 25 minutos para que llegue el autobús así que voy a quedarme por aquí pretene el bañado así que solamente hasta las rodillitas recordáis lo que os dije de ya era el leto no usas también muy bonito y el del mismo estilito que todos los pueblos que hemos visto hasta ahora que os parece este sitio para mí ahora os lo voy a decir esta calle por la que estoy andando ahora va justo justo paralela a la playa vamos el borde de la playa y literalmente nunca lo toca el agua vamos eso de mi espalda es un castillo veneciano que no yo te lo sufraig vamos por acá si te lo sufraigas ahora lo estás haciendo la vela que la借ura no los veis este barco tan bonito que hay aquí pues es el que me va a llevar al Paros Park que es un parque que está por ahí al fondo de la isla en una de las puntas y donde hay unas rutas también para disfrutar un poquito de la naturaleza y y y y y y y y y